Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, presenta Opinión Técnica, Colegiada e Independiente La Hora del Ingeniero La Hora del Ingenieros del Perú Ingeniería al servicio de la sociedad, La Hora del Ingeniero Amigos, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco Les da la bienvenida a este espacio técnico especializado, La Hora del Ingeniero Hoy tenemos importante información que compartir con todos ustedes aquí en La Hora del Ingeniero En el segmento institucional El Colegio de Ingenieros del Cusco estuvo presente en la inspección fiscal que se desarrolló al hospital Antonio Lorena Igualmente, esta semana, nuestra orden profesional participó en la reunión convocada por el Consejo Regional de Colegios Profesionales del Cusco, Corepro Igualmente, estuvo en nuestro local institucional el gerente general de la empresa Seda Cusco Para tratar asuntos institucionales con el Colegio de Ingenieros del Cusco En el segmento de investigación y aporte de los capítulos de ingeniería Tenemos la participación del decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Minas De la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Nos referimos al ingeniero Miguel Vera Quien es entrevistado por nuestro presidente del capítulo de ingenieros de minas El ingeniero Mauro Valivia Para tratar el tema realidad minera en la región del Cusco y también en nuestro país En el segmento de actualidad En las instalaciones del Colegio de Ingenieros del Cusco Se recibió la visita de los funcionarios del PRODER Que dependen del proyecto especial regional Blanco Pesco Quienes están a cargo de la planta de tratamiento de residuos sólidos de Huancabamba Ellos estuvieron presentes en nuestro local institucional Y dieron una exposición a nuestra Comisión Técnica de Medio Ambiente Para luego, nuestra orden profesional, desarrollar un pronunciamiento sobre este tema También en el segmento de actualidad Un tema de interés nacional Tenemos un enlace telefónico con el ingeniero Iván Peña Tolentino Vicedecano del Consejo Departamental Loreto del Colegio de Ingenieros del Perú Para tratar el tema PetroPerú Vuelve a la actividad petrolera en el lote 192 de la región Loreto Un tema muy interesante y no se lo pierde aquí en la hora del ingeniero En el segmento académico Esta semana en el Paraninfo Universitario se desarrolló el Workshop La Ingeniería y la Energía para el Desarrollo del Perú Se tuvo importantes ponencias y todas estas las vamos a compartir aquí en la hora del ingeniero Comenzamos ya nuestro programa técnico especializado Y atención ingenieros, estamos ya algunas semanas de la publicación de la edición número 37 De la revista Ingeniería y Desarrollo Edición impresa del Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental de Cusco Que es de distribución gratuita Para todos nuestros ingenieros colegiados y habilitados en nuestra orden profesional Vamos a presentar el segmento institucional de la hora del ingeniero Esta semana nuestra orden profesional acompañada de nuestra comisión técnica Participó en la inspección fiscal que se desarrolló en el Hospital Antonio Lorena Esto a invitación de la Fiscalía Distrital de Huanchac También esta semana sostuvimos reunión con el gerente general de la empresa de prestación de servicio CEDA Cusco Para tratar asuntos institucionales Este y otros temas lo pueden ver en el siguiente segmento institucional El Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú Viene realizando múltiples actividades El jueves 3 de septiembre a invitación de la Fiscalía Provincial de Huanchac Anaí Castro Prieto Una comisión técnica del Colegio de Ingenieros del Cusco Presidida por nuestro decado departamental ingeniero Darwin Cosio Mesa Estuvo presente en la inspección fiscal desarrollada al Hospital Antonio Lorena Es una diligencia que forma parte de los actos de investigación En la investigación que se está siguiendo en la carpeta 419-2012 Por irregularidades presuntas en la obra de mejoramiento de la capacidad resultiva del Hospital Antonio Lorena En la que están involucrados funcionarios y presidentes del gobierno personal Bueno, hemos verificado ahora no en totalidad sino en parte la expulsión de la obra Y bueno, ya se ha ordenado un peritaje Y los peritos que han venido de la Policía Anticorrupción Nos darán los resultados de cuál ha sido el peritaje al que han arribado O cuáles son las conclusiones a las que han arribado con el peritaje que están haciendo Ahora solo hemos visualizado, no técnicamente, sino es una constatación fiscal De cuál es el estado de la obra Nos hemos basado ahora básicamente en dos aspectos La modificación que es del servicio de hemodiálisis y materno infantil El Colegio de Ingenieros en las reuniones convocadas por el Consejo Regional de Colegios Profesionales del Cusco Corepro aporta con su opinión técnica independiente y colegiada Realizada por nuestras diversas comisiones técnicas Siendo en la agenda de estos días el tema del Hospital Antonio Lorena Contando con la presencia del Gerente General de la Empresa de Prestación de Servicios Seda Cusco, Ingeniero José Becerra Sostuvo una reunión de trabajo para tratar los temas de desabastecimiento de agua Que se dieron en la ciudad del Cusco hace algunas semanas Así como coordinar la visita de una comisión técnica a la planta de tratamiento de San Jerónimo Es así que el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Cusco Sigue trabajando por el desarrollo de nuestra región y país Y atención a todos los ingenieros interesados en adquirir el kit electoral Para las elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú Estos estarán a la venta a partir de este lunes 7 de septiembre A partir de las 4 de la tarde aquí en nuestro local institucional Atención a todos los ingenieros que quieran adquirir este kit electoral Reiteramos a partir de las 4 de la tarde este lunes 7 de septiembre Estará a la venta en nuestro local institucional Y puedan participar en las elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú Vamos a presentar el segmento de investigación y aporte de los capítulos de ingeniería Con un tema muy importante La realidad minera en la región del Cusco y también en nuestro país Tenemos un distinguido invitado Nos referimos al ingeniero Miguel Vera Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Minas De la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco En una entrevista gracias a nuestro presidente Del capítulo de Ingenieros de Minas, el ingeniero Mauro Valdivia Vamos con este segmento Buenas tardes Estamos en la hora del ingeniero Investigación y aporte de los capítulos Hoy día tenemos un invitado muy especial Es el ingeniero Miguel Vera Miranda Él es docente principal de la universidad Entendido en temas de actualidad minera Ingeniero Miguel Vera Muy buenas tardes Por su presencia Que las cámaras son suyas Muchas gracias, muy buenas tardes De verdad agradezco esta oportunidad que me brindan Para poder vertir algunas ideas en torno al sector minero Ingeniero Miguel Vera En la minería Un sector muy importante Que contribuye a la economía del país Tanto de recaudación como inversiones Siendo la contribución de cerca del 15% al PBI Y representa el 60% de las exportaciones totales en el país Además Es el 30% de los ingresos por renta de tercera categoría Pero sin embargo Aparentemente Daría la impresión de que El ejecutivo No estaría orientando bien Hacia las próximas inversiones en minería Que es muy importante Tenemos varios proyectos paralizados ¿Cuál es su apreciación respecto A la actualidad minera En el Perú, ingeniero Vera? Muy bien El tema minero es muy importante en este momento De verdad lo que ha señalado Son cifras pues trascendentales Dentro de la economía del país Y si bien es cierto El Perú como siempre se ha dicho Es un país minero Lamentablemente existen pues Existen normatías que no están siendo desarrolladas Al alcance de esta potencialidad minera que tenemos Actualmente tenemos muchos proyectos Que están paralizados Dada la inestabilidad política Sobre todo que caracteriza a este régimen en el momento Sin embargo hay que visualizar el futuro De repente con un optimismo bastante interesante Esperemos que el siguiente año que es electoral Sobre todo Trascienda fundamentalmente en políticas de incentivo Al desarrollo de la minería Recordemos de que en este momento La minería atraviesa por una aguda crisis A nivel mundial El problema de China repercute a nivel mundial En este momento Y esto probablemente se ha de manifestar En la paralización de inversiones En la restricción de algunas inversiones Que vengan al país Hemos tenido oportunidades muy claras De desarrollar grandes proyectos en el país Y lamentablemente por una política Del Estado que no ha sido tajante Determinante en el sector minero Pues se ha visto mermada estas inversiones Ingeniero Miguel Rivera ¿No le parece que este En ese momento que se avecina una crisis mundial Que va a afectar definitivamente al Perú En su economía Deberían salir estos proyectos Que en ese momento están paralizados Deberían ejecutarse De tal manera que podemos dinamizar En momentos de crisis La economía del país Claro, esta es una situación incierta En este momento Si bien es cierto Se agoniza la crisis Es oportuno para que salgan nuevos proyectos Pero también técnicamente Hay que analizar La situación en que estos proyectos Se han de encontrar Frente al manejo Por ejemplo Del precio de los metales Lamentablemente el precio de los metales No es gobernado por las empresas Por el gobierno nacional Se llevan a cabo a nivel internacional A través de la bolsa de mercado de metales Consiguientemente Si los metales han de bajar de precio Muchos proyectos que son expectantes En este momento van a dejar de serlo Y esa es la situación En la cual nos vamos a encontrar más adelante Recordemos que hay yacimientos Que han sido proyectadas su explotación Con leyes marginales Y si actualmente bajaría el precio De los metales Estos proyectos ya no serían rentables En el momento El rol del Estado peruano En las inversiones Es un rol promotor Aparentemente Este rol promotor Con el Estado peruano Ha fracasado Porque tenemos proyectos importantes Paralizados Como el proyecto Río Blanco Tampo Grande Santana en Puno Quellabeco en Moquegua Conga Tiamarí en Arequipa Y declaraciones De tal naturaleza De parte del Ejecutivo Que aparentemente Mandar al ruedo A la empresa Para que ellos puedan lidiar Con las comunidades En el tema social Y eso no ayuda Absolutamente en nada O un mensaje Que nosotros vemos Del Ejecutivo Que estaría prácticamente Echando la culpa A las empresas mineras Por no haber manejado Temas sociales Pero no hay un pronunciamiento Estable Definitivo De un Estado Que pueda promover La inversión En minería Y siendo importante Este sector Si debemos recordar Pues que La ley general De minería O el texto único De la ley general De minería Se caracteriza Porque Da pues potestad A la inversión Privada En el país Es promotor De la inversión Privada En el país Y esta norma No ha sido derogada Está vigente En el país Sin embargo Lamentablemente Pues hay un doble Discurso Del Ejecutivo En este momento Recordemos De que en algún momento Se ha hablado del proyecto Conga Se ha hablado de grandes proyectos En el Perú Que deberían haber salido Sin embargo El Estado ha sido Ha estado ausente En esos momentos Creo que El momento que se vive Es especial En la actualidad Creo que Las nuevas perspectivas Que avecina Un nuevo gobierno Deben tener Una lectura clara Sobre el tema minero Debe hablarse claramente Sobre la normatividad minera Y sobre la inversión En minería Básicamente Bien En el Perú Ingeniero Miguel Ver Estamos hablando Como grandes éxitos En los últimos años De 34 mil millones De dólares De inversiones En el sector minero Pero si nosotros Comparamos con El vecino país De Chile 104.8 mil millones De dólares Con 53 proyectos Mineros Que definitivamente Van a ir adelante Entonces Si en el Perú Tenemos una Incertidumbre De los proyectos Que se avecina No sabemos Si estos proyectos Van o estos proyectos No van Entonces Es algo Preocupante Siendo Repito La importancia Que tiene el sector minero Para la economía Del país Efectivamente Son grandes inversiones Que se hacen En el sector minero Y recordemos Pues que La cartera De proyectos En el sector minero Llegaba mucho más allá Estábamos hablando De casi Bordeando los 60 mil millones De dólares De inversión En el país Y lamentablemente Pues muchos Proyectos grandes Como los que usted Ha señalado Están siendo Han sido paralizados Están volviendo A ser estudiados En muchos casos Para ofertar Un nuevo estudio De impacto ambiental Donde han sido requeridos Como es el caso De Tía María Y muchos otros proyectos Sin embargo Guardamos Todavía la expectativa De que Este año que viene Sea pues De augurio Para el sector minero Tenemos a Portas Un evento minero En Arequipa En el mes de septiembre Donde esperamos Se discuta Efectivamente Es Perú Que se discuta Pues temas Respecto a inversión A perspectivas De la minería En el país Perspectivas económicas Cotización de los metales Sobre todo Que ha de pasar Al siguiente año Y en los siguientes años Creo que ese tema Es importante Usted ingeniero Miguel Vera ¿Estaría de acuerdo Con la posición De un mensaje Presidencial Que para que haya Crecimiento Y desarrollo De un país Se necesita Inclusión social? No sería al revés Necesitamos crecimiento Y desarrollo Para hacer Inclusión social? Hay muchos aspectos Que tienen que ir De la mano Lamentablemente Los últimos mensajes Presidenciales No han hablado Nada del tema minero Y esperamos Sinceramiento En ese tema En el siguiente Gobierno Con el siguiente Presidente Que diga Pues textualmente Que es lo que Ha de pasar Con el sector minero Hay sectores Que pueden convivir Tranquilamente Inclusión social En otros países Agricultura y minería Van de la mano Acá en el Perú Perfectamente puede ir Agricultura y minería Creo que esos aspectos Falta sincerarlos En aras al desarrollo Del país A través de la minería Fundamentalmente Finalmente Ingeniero Miguel Vera ¿Qué apreciación Le merece a usted El tema De formalización minera Que ya pues Finalice el año 2016 Y los resultados Creo que no son Alentadores Nosotros Desde el Colegio Ingenieros Tenemos esa Percepción Frente a Este tema De formalización Que tanto se ha Publicitado A nivel De gobierno El tema De formalización Minera Ha sido Un tema Muy caóticamente Manejado Ha generado Mucho más Problemas sociales En los entornos Sobre todo Madre de Dios Se ha bombardeado Equipos De alto costo Contaminando Mucho más El medio ambiente Y generando Un problema social Álgido Y además La normatividad Me parece No estoy muy Incluido En el tema Legal Pero sin embargo Creo que ha debido Ser manejada De mejor forma Una cosa Es la minería Aluvial De madre de Dios Por ejemplo Otra cosa Es la minería Filoniana Por ejemplo De Arequipa Del norte Del Perú La zona De Puno Etcétera Y considero Que la normatividad En minería De socavón Es diferente A la normatividad En minería Aluvial Consiguientemente La cantidad Del componente Social En la minería Aluvial Es mucho mayor Que en la minería De socavón En este momento Ese aspecto No ha sido analizado Normativamente Y creo que Merecería De repente Hacer un planteamiento Un poco más Exigible En ese tema De tal forma Que se motive También la formalización Y el otro tema Es el aspecto De contaminación De estudios De impacto ambiental En el cual El gobierno También ha estado Docente Fácilmente Ha creado Una norma Donde exija A las pequeñas Empresas A las empresas Artesanales A las empresas Informales La presentación De una norma Sin haber preparado El terreno suficiente Para que eso Se encamine De una manera Positiva Ingeniero Miguel Vera Miranda Muchas gracias Por sus apreciaciones Coincidimos En muchos aspectos De su visión Como académico De la universidad Y señores La hora del ingeniero Muchas gracias MÚSICA millionaires MÚSICA ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se convoca a elecciones generales del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, para el domingo 29 de noviembre de 2015, en conformidad a lo estipulado por el artículo 7.01 del Estatuto. Los seis cargos electivos al Consejo Nacional. Los seis cargos electivos al Consejo Departamental. Los delegados a la Asamblea Departamental de Ingenieros. Los directivos de los capítulos y comités locales. Cusco, viernes 4 de septiembre de 2015. Esta semana recibimos la visita de los funcionarios del PRODER, que dependen del Proyecto Especial Regional Plan Copesco, para tratar el tema de la planta de residuos sólidos de Huancabamba. Este es un tema muy importante para la ciudad del Cusco y lo vamos a ver en el siguiente informe de La Hora del Ingeniero. En las instalaciones de nuestro local institucional se realizó la mesa de trabajo para dialogar sobre el tratamiento de residuos sólidos en la ciudad del Cusco. Esta cita estuvo encabezada por nuestro decano departamental Ingeniero Darwin Cosio Mesa, Ingeniero Alejandro Uscamaita, los miembros de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del CIP Cusco y los representantes de PRODER del Gobierno Regional del Cusco. Iniciando esta mesa de trabajo, el biólogo Einer Sánchez Mota nos explica la ubicación y área que se designó para el proyecto del nuevo relleno sanitario. Ahora nos ubicamos en el lugar, en este caso el predio que es Huancabamba, pertenece a la provincia de Cusco, con el distrito de Jorca, muy cercano también a Santiago, pero el predio está en el distrito de Cusco. Entonces, tenemos que hacer un esbozo rápido del área que se ha determinado para la disposición final de residuos sólidos, en este caso es un predio de 37 hectáreas, de los cuales el área específica del proyecto va a ser en 18 hectáreas y las restantes van a ser la zona de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque lo que se desea es que este proyecto sea lo más ambientalmente amigable con las poblaciones, no solamente eso, sino que también va a permitir reducir los impactos visuales en la operación de este tipo y de estructura. Seguidamente nos habla sobre la construcción del relleno sanitario, las tecnologías de impermeabilización que se realizarán y la tecnología que se usará para el tratamiento de los lixiviados. Otro tema muy importante es el tema de la construcción del relleno sanitario, el diseño técnico, que es uno de los temas que más cuidado se ha tenido en este proyecto, porque justamente es trabajar en soluciones ambientales, trabajar en temas sostenibles, ¿no? Es por ello que si hablamos del tema del vaso de vertido, este tiene que ser lo más ambientalmente seguro y por ello se ha trabajado en el tema de impermeabilización y tenemos un detalle de qué está compuesto esta barrera geológica, ¿no? En este caso vamos a tener un material de relleno compactado, un material grancilloso, una lámina impermeable y adicionalmente una capa de grava que va a permitir asegurar que no va a haber contaminación del suelo menos aún de aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando adicionalmente, de lo que estamos hablando de la barrera geológica, estamos trabajando con geomembranas, ¿no? Y las geomembranas van a permitir asegurar que adicionalmente la barrera geológica que se cuenta, esta geomembrana va a ser un implemento más de seguridad que nos va a permitir no generar contaminación por los disidiados o por también el correspondiente periodo de lluvias que va a ser también recurrente cada año, ¿no? Todo esto está previsto dentro del diseño de minería del proyecto y por qué se trabaja con las geomembranas porque actualmente es una solución viable porque se está trabajando en distintos sectores, tanto en minería, tanto en industria y más aún en lo que es temas cotidianos a nivel mundial que son los rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque tiene excelentes propiedades de elongación, es flexible a las superficies irregulares del terreno y también permite el punzamiento de este material porque justamente es un material elástico que tiene baja permeabilidad, es resistente al intemperie, resiste a sustancias alcalinas o ácidas, también tiene una larga vida útil o larga duración, una gran resistencia a la duración por el mismo proceso de descomposición de los residuos sólidos y también es inmune a la duración biológica porque es un material de alta resistencia, es una tecnología probada y validada a nivel mundial. En lo que se espera, ya tenemos la impermeabilización, ya tenemos el diseño, entonces vamos a la operación de relleno sanitario que cuenta con las instalaciones previstas en todo relleno sanitario porque es una tecnología ya validada en el tiempo y también probada a nivel mundial porque tenemos rellenos sanitarios en los cinco continentes. En este caso, este es un esquema de aproximadamente cómo se va a ver el tema de trabajo para rellenos sanitarios. Vamos a tener un sistema de evacuación de líquidos, un sistema de evacuación de líquidos, en este caso para los exiliados y también la constante, el constante de sustanamiento de los residuos a través de capas y posteriormente sellados en fase. Este es un detalle aproximado de cómo se ve y acá lo podemos ver con más detalle. Los residuos sólidos son reseccionados, estos se nivelan, posteriormente se compactan, se le pone una cobertura, en este caso es tierra con arcilla, se cierra una celda y posteriormente se va avanzando en función de lo que son los residuos sólidos. Ahora tenemos que indicar que el soterrado de esos residuos es diario porque justamente lo que no se quiere generar es la propagación de vectores de contaminación como son moscas o también roedores y demás animales que puedan intervenir en este proceso. Si nosotros soterramos de manera diaria los residuos no vamos a tener más los olores, no vamos a tener un impacto visual, que es lo que prevé este tipo de tecnologías. Recordemos que el economiza Willy Kuzmar, alcalde de la Municipalidad de Huanchac, plantea el uso de nuevas tecnologías para el tratamiento de la basura en la ciudad del Cusco. Veamos cuáles son estas propuestas. Entonces lo que proponemos nosotros son dos tipos, uno que es el tratamiento de la basura a través de plasma, que lo promueve a Estados Unidos, una empresa de Estados Unidos, que ellos quieren venir a Cusco, quieren invertir ellos y de tal manera que ellos se encargan de todo lo que es la basura. Eso hemos puesto de conocimiento al alcalde provincial, que hemos dado la dirección para que él agarre, converse y vea. Y la otra alternativa que a nosotros nos parece que es muy buena, es una empresa italiana que quiere poner una máquina. Es una máquina sin chimenea, no contamina absolutamente nada el medio ambiente y no hay necesidad de seleccionar la basura, porque todo agarra y entra en la máquina y lo convierte a su molécula inicial. De tal manera que del 100% de la basura, el 40% sale agua destilada y el resto sale carbono, sale energía eléctrica y combustible. Entonces esta máquina es cierto que cuesta bastante, cuesta como 70 millones de euros, pero ¿qué sucede? Que con un promedio de 400 toneladas diarias de basura, al año esta máquina está en una totalidad más o menos de 97 millones de soles. Entonces quiere decir que esto se recupera fácilmente en 4 o 5 años. Esta es una alternativa que nos parece a nosotros muy buena. Claro que el alcalde provincial como responsable tendría que negociar. Esta máquina fabricada demora un año, pero ellos dan facilidades para la compra, que es una cosa que netamente lo tenía que ver el alcalde provincial porque es la persona indicada para poder negociar. Pero lo que nosotros proponemos es una alternativa de solución consciente, moderna, que ellos dan una garantía de 35 años. Ahora, si aumenta el número de toneladas, no hay problema, si aumenta la capacidad de la máquina. A estas nuevas alternativas, Luis Delgado Araos, miembro del PRODER, nos indica por qué estas no son tomadas en cuenta en la actualidad y se sigue adelante con el proyecto del relleno sanitario en Huancabamba. El gobierno municipal no se personifica en el tiempo. La municipalidad, a través de su consejo municipal, aprobó la delegación de competencias en Huanchac. El alcalde de Huanchac estuvo citado hasta el mes de mayo, a fines de mayo, en las mesas de trabajo que hemos tenido nosotros en la municipalidad provincial. Es más, él postuló a que este estudio de impacto ambiental que estaba en curso fuese el detonante para poder tomar una decisión que permitiera o fortalecer o finalmente determinar que el proyecto no fuera en el diseño que estuviera. Nosotros no vamos a ni censurar ni juzgar la posición que tiene hoy en día el señor alcalde de Huanchac, porque nosotros, al igual que ustedes, hemos recibido la visita de innumerables ofertas tecnológicas para el manejo de los residuos sólidos y nuestras consultas ante las instancias competentes con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas para la gestión del recurso público, nos dicen que esas no son viables en el Estado en este momento. De ahí que nosotros tenemos la responsabilidad de conducir el proyecto hasta donde sea permitido por quienes son efectivamente los necesitarios de la UTE. Al finalizar, Proder indicó que se seguirán extendiendo los lazos de trabajo entre las autoridades para así tener un trabajo conjunto en bien del desarrollo de la región del Cusco. Del mismo modo, nuestra Comisión de Ecología y Medio Ambiente seguirá al pendiente del desarrollo de este proyecto. ¡Gracias! 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 Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, Comisión Electoral Departamental Departamental. Convocatoria a Elecciones Generales, en cumplimiento al artículo 7.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, se convoca a elecciones generales del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, para el domingo 29 de noviembre de 2015, en conformidad a lo estipulado por el artículo 7.01 del Estatuto. Los seis cargos electivos al Consejo Nacional, los seis cargos electivos al Consejo Departamental, los delegados a la Asamblea Departamental de Ingenieros, los directivos de los capítulos y comités locales. Cusco, viernes 4 de septiembre de 2015. Amigos de la Hora del Ingeniero, en este segmento vamos a tratar el dictamen que fue aprobado por el Congreso de la República de Nuestra Nación. Se trata de darle la operación al lote 192 ubicada en la región Loreto, un dictamen que fue debatido y aprobado en el Congreso de la República. Para tal fin, vamos a analizar este tema con un invitado muy especial. Se encuentra a través del hilo telefónico el ingeniero Roberto Iván Peña Tolentino. Él es vicedecano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Loreto. Y le vamos a dar la bienvenida aquí en la Hora del Ingeniero. Ingeniero Peña, bienvenido a la Hora del Ingeniero. Muy buenas tardes, Cristian. Saludos a todos los ciudadanos de Cusco y en especial a los colegas, a los miembros de la orden del Colegio de Ingenieros del Cusco. Ingeniero Peña, para comenzar esta entrevista. A pesar de las razones técnicas, legales, económicas que ha argumentado el Ejecutivo Nacional, el Congreso de la República, aprobó el dictamen que fue trabajado por la Comisión de Energía y Minas del Legislativo y permite que la petrolera estatal opere el lote 192 en la región Loreto. Usted, como loretano, ¿cómo han recibido esta noticia? Bueno, hay que tomarlo con mucha precaución, con mucha prudencia, ¿no? Porque lo que se ha aprobado en el Congreso es una modificación al artículo sexto de la ley 30-130, lo que amordazaba Petro Perú para que no pueda participar en acciones de exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, lo que se ha hecho es, simplemente, romper esa amordaza para que Petro Perú pueda actuar. Los mecanismos, la forma, los procedimientos son temas que se va a ir estableciendo poco a poco, gradualmente, en la medida que las necesidades lo requieran. Ingeniero Peña, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, prácticamente de manera inmediata a la aprobación de este dictamen del Congreso de la República, declaró a los medios de comunicación nacionales indicando que esta norma resultaría inconstitucional. Porque ya existe un contrato con esta empresa Pacific. ¿Cómo evaluaron ustedes este tema? Claro, este tema está vinculado a lo que te acabo de decir, ¿no? La norma autoriza, la ley aprobada, el proyecto de ley aprobado facilita las acciones de Petro Perú, Exploración, Explotación. Nadie ha dicho, nadie ha dicho de que este contrato con la Pacific Estratus va a ser resuelto. Nadie ha dicho, la señora ministra se está adelantando a los hechos por algo que no hay temor. Nadie en ningún momento ha dicho resuelva este contrato con la Pacific Estratus. Por otro lado, hay denuncias a nivel de Contraloría que están interpuestos por ciertas bancadas del Congreso para investigar el por qué las bases de la licitación pusieron vallas tan altas. El por qué no se presentaron postores. Por qué le dan la buena pro finalmente a través de una negociación directa a una cuarta empresa que nunca apareció en la licitación inicial. Por qué se bajó la valla al momento de negociar perjudicando al Estado al bajar el canon del 30 al 16%. Son cosas extrañas que no tienen explicación. Por qué se le da la buena pro una empresa que está quebrada financieramente en el mercado social. Por qué se le da la buena pro una empresa cuyas acciones vienen decayendo día a día en la bolsa de valores. Son cosas que se van a investigar a nivel de Contraloría. Entonces, cómo verás, la ministra, de la temor, está adelantando criterios. Nadie ha dicho de que se va a resolver el contrato. En caso de que las investigaciones a nivel de Contraloría indicasen de que ha habido alguna causal de nulidad, ese contrato caerá por sí solo. Justamente, Ingeniero Peña, lo que usted nos menciona fue declarado por el congresista Manuel Dahmer. En realidad no se estaría vulnerando ya un contrato firmado por dos años contra Pacific Stratos Energy. Ingeniero, ¿no habría motivo por la que esta empresa denuncia al Estado peruano? Claro, o sea, nadie ha dicho, digamos, para resolver el contrato. Lo que pasa es que está de repente con algún temor en la medida de que este contrato tenga su interior causales de nulidad, ¿no? Que son las que se acaba de exponer, ¿no? Ya muy bien los congresistas de la comisión pidieron incluso que se necesiten a los miembros del comité especial que elaboraron estas bases. ¿Por qué las hicieron tan tarde sabiendo que en el 30 no se no está por elegirse? ¿Por qué pusieron tan altas las vallas en la licitación inicial? Ellas son cuestiones que aún faltan aclarar y cuyo procedimiento de aclaración ya está en contraloría. Entonces, hay que esperar atentamente a ver qué ocurre a ese nivel para demostrar que es que hubo dos causales de nulidad que afecten al contrato. Justamente, un poco tocando lo que nos acaba de mencionar Ingeniero Peña, ¿Perú-Petro habría cometido alguna imprudencia? Eh, justamente eso es lo que se quiere ver, ¿no? El tema es, eh, aparentemente se le ha dado al fuego loresano como una gas viva, como una gran cosa, el hecho que por fin el Estado consiguió una empresa que fue espalmar con la empresa anterior que estaba saliendo. Entonces nos han querido dar la idea como que nos estaba haciendo un favor. Y en el Congreso se han inscribido causales. ¿Cuáles son las causales que están inscribidas en el Congreso a favor de ese contrato? Simplemente que el jordano está firmado y no se puede hacer nada. ¿Qué tipo de posición es esa, Cristian? No hay ninguna posición formal. En cambio, el contrato ha sido seriamente cuestionado. Más aún cuando un miembro de la Pacífica, un gerente, está relacionado, un gerente, está relacionado con la compañía Pacífica. Hay temas incluso ahí de, de, de un, digamos, un entramado donde se aparentemente ha sido perjudicado el Estado. Pero ¿por qué va a bajar el canon, Cristian? ¿Por qué se va a reducir el canon del 30 al 16 por ciento? ¿Y es el motivo? En una negociación colectiva, tú sabes, una negociación a este nivel de contrato, tú como Estado sales a defender al Estado, a tratar de ganar. Y existe un informe, un margen sí que es un informe especialmente hecho por el Ministerio de Economía, donde se señala que ese lote no está, no está en baja, no es un lote que esté para el remate. Es un lote que contiene grandes potencialidades de hidrocarburos, tanto a nivel pesado como a nivel pesado. Por lo tanto, no es un lote que estaba en decaimiento. Es un lote que no sirve para nada y que nos lo ha hecho el favor de darle a una empresa para que de esta manera aún pueda haber canon para los loretanos. Entonces, toda esa figura se crea muchas dudas, tal como verán. Lo cual respite a usted mi investigación a nivel de contraloría. Correcto, ingeniero. Y efectivamente, ¿no? El lote maneja el 17 por ciento de petróleo en el Perú. Y es uno de los mayores productores de este crudo. Ingeniero Peña, ¿qué es lo que debe suceder ahora? Ya se hizo el dictamen, se está esperando en aproximadamente 15 días la autógrafa del Presidente de la República y la publicación posterior en el diario oficial El Peruano. ¿Qué es lo que debe pasar en este lapso de tiempo? Bueno, en este lapso de tiempo hay que ver varias variables, ¿no? Porque hay una variable cristiana que está vinculada a lo que tú me dices, que es el tema que aparte de este problema de que quieran interrumpir el lote, hay una serie de pliegos hechos por las cuatro federaciones de las comunidades nativas que están directamente afectadas en la zona de explotación. Entonces, ahí hay una plataforma de reclamos aún no resuelta. Por ejemplo, hay temas pendientes como cativos ambientales, remediación ambiental, circulación de tierras a las comunidades nativas. Existen, subsisten aún temas por resolver. Todo eso va a tener influencia en la decisión del Ejecutivo. Porque el tema del lote 192 también va a abarcar los reclamos cativos. Los cativos están muy resentidos porque a través de las empresas privadas que han entrado en su zona donde ellos viven, nunca han visto una acción seria para remediación ambiental. No es posible que a la Andoa que está, que es la capital de la provincia, tenga luz solamente dos, tres horas al día. No puede ser posible que haya carencia de mérito, no puede ser posible que haya carencia de agua potable. Todo eso va a incidir en la decisión final del Ejecutivo. Porque el Ejecutivo, al tener que ratificar la ley, va a tener que sospechar todo ese tipo de acciones. Entonces, detrás de eso, hay que ver que las comunidades nativas guardan un resentimiento muy fuerte en contra de las empresas privadas franqueras. Entonces, el Ejecutivo, repito, va a tener que sospechar, tener cabeza fría para finalmente tomar una decisión respecto a su autógrafo. Ingeniero Peña, ya para terminar esta entrevista, el papel, el rol que ha desempeñado el Colegio de Ingenieros de Loreto en este importante tema. ¿Nos podría describir? Bueno, el Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Loreto fue invitado a participar en las negociaciones que se llevaron a cabo en la ciudad de Lima, manteniendo la posición muy firme respecto, primero, al tratamiento adecuado de los recursos naturales del territorio nacional, y dos, tratando de desmarcar la problemática de Loreto, mucho más allá de lo que significa la posesión o no por parte de Petroperú del 892. Porque la problemática en la región de Loreto no está vinculada solamente al 992, sino a la careza de inversiones, la baja de inversión en el sector público, en el estilo que está viviendo ahorita en diversas empresas para los trabajadores porque no hay recursos. En Loreto está pasando con una gran recesión económica, donde el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Loreto, estableció que se requería y lo dice el Consejo Departamental. Y directamente sofre inversiones por al menos 2.000 millones de soles. Cosa que ha tenido acogida porque la ministra también ha informado, tal como te sabe, que se va a instalar la próxima semana de los próximos días una mesa de trabajo acá en Iquitos para ver justamente este tema, el desarrollo de proyectos colaterales. Ingeniero Peña, ha sido usted muy amable en conceder esa entrevista a la hora del ingeniero del Colegio de Ingenieros del Cusco. Esperamos tenerlo en una siguiente oportunidad, ya con mayores novedades en el desarrollo de este importante tema del lote 192. Muy amable, gracias por su invitación a compartir estas palabras con el pueblo del Cusco y sobre todo con los miembros de la Orden. Estuvo con nosotros a través del hilo telefónico el ingeniero Roberto Iván Peña Tolentino, vicedecano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Loreto. ¡Suscríbete al canal! Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, Comisión Electoral Departamental, Convocatoria a Elecciones Generales. En cumplimiento al artículo 7.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, se convoca a elecciones generales del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, para el domingo 29 de noviembre de 2015, en conformidad a lo estipulado por el artículo 7.01 del Estatuto, los seis cargos electivos al Consejo Nacional, los seis cargos electivos al Consejo Departamental, los delegados a la Asamblea Departamental de Ingenieros, los directivos de los capítulos y comités locales. Cusco, viernes 4 de septiembre de 2015. Esta semana, teniendo como escenario el Paraninfo Universitario de la Universidad Nacional de San Antonio Nueva del Cusco, se desarrolló el evento denominado World Shop, la Ingeniería y la Energía para el Desarrollo del Perú. Hemos recibido la visita de importantes instituciones del sector eléctrico de nuestro país y también de importantes personajes dedicados a este rubro. Vamos a ver el siguiente segmento de la Hora del Ingeniero, resumiendo este ciclo de conferencias desarrolladas en la ciudad del Cusco. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la Facultad de Ingeniería, Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Minas, la Rama Estudiantil de Lonsac y el Círculo de Estudios Mega, organizaron el World Shop, la Ingeniería y la Energía para el Desarrollo del Perú, evento realizado el viernes 4 de septiembre en las instalaciones del Paraninfo Universitario, contando con la presencia de ponentes del más alto nivel, como el Ingeniero Jesús Tamayo, presidente de Ocinermín, Ingeniero Rodolfo Samayoa López de la Universidad Nacional de Ingeniería, Ingeniero Mario González, Gerente de Desarrollo de Luz del Sur. Este certamen académico también contó con la participación del asesor de Ocinermín, Ingeniero Edwin Quintanilla. Con el tema El Nodo Energético del Sur, veamos unos pasajes de esta ponencia, iniciando con la explicación de las políticas energéticas en el Perú. En ese contexto, lo que quisiera comentarles es que esta política energética, que está explícita en el caso peruano, parte hoy día ya de un estándar mundial, un estándar que nos permite identificar en todas las economías que, digamos, para que se desarrolle sanamente un sector, requiere no menos de tres pilares. El crecimiento económico y desarrollo, o sea, la competitividad del sector, la seguridad y acción de energía, que es el segundo rumbo, y el tercero, la solidaridad energética. Esto, digamos, viene como un estándar día en muchos países del planeta, y tanto así que se hace, digamos, anualmente en un foro económico mundial, en un foro económico, lo que hace es presenta esta evaluación de la política energética de diversos países. Entonces, si esto vemos, ¿cuál es el índice de competitividad energética, polienergética en el caso nuestro? Tenemos, digamos, si lo vemos por tercios, Perú en competitividad está en el primer tercio, en seguridad y energía en el segundo tercio, y eso sería en el segundo tercio entre 125 países. Siempre nosotros evaluamos la competitividad de la economía, y eso es fundamental, ser competitivos en los resultados que se puedan tener, lo cual nos va a dar ventajas para el desarrollo de muchas actividades industriales, sociales, y digamos, de desarrollo en general. Entonces, en el caso de la competitividad, si bien es cierto, estamos en el primer tercio, pero creo que acá es bueno decirlo, que no solamente estamos en el primer tercio, sino estamos en el primer lugar. Entonces, a mí me diría, pero acá algo pasó, ¿no? Este, hubo un error del nuevo economía del foro, por el caso es que en esa evaluación no participó ningún peruano, tampoco es un estudio hecho por el gobierno, ¿cierto? Y ha sido durante tres años consecutivos. Esto significa que la política es consistente y en los tres años andamos en primer lugar en lo que es competitividad energética. Esto significa que algo bueno se hizo en el pasado. Y yo quiero en esto recordar que eso no es producto de una coyuntura, no es de un instante, una gestión. Es producto de décadas, de décadas de transitar en una misma dirección. Entonces, creo que partido de esto, que es bueno reconocerlo, yo sé que a veces nos encanta un poco más estar viendo las cosas que están mal, pero también sí podemos reconocer las cosas en las que hemos avanzado, ¿para qué? Justamente para poder conservarlo en el tiempo y tener ese perfil de desarrollo. Seguidamente, el ingeniero Quintanilla enfatizó su ponencia en la seguridad energética y la competitividad para un mejor desempeño de las empresas generadoras de electricidad. A ver, esta seguridad energética, ¿cómo se plasmó en el caso peruano? Se plasmó en una ley, una ley de ejercicio de seguridad energética. Y esto es fundamental, ¿no? No ha habido un marco en la regulación peruana integrador. A veces uno tiende a optimizar y dar seguridad a la electricidad o a los hidrocarburos o a algún elemento en particular de la economía. Acá lo que interesa es dar una seguridad integral, ¿no? Sea gas natural, sean hidrocarburos líquidos, sea electricidad propiamente. Y esto nos lleva a tres pilares, ¿no? Que es diversificar la fuente de energía, por un lado, reducir la dependencia externa e incrementar la confiabilidad de la cadena de sumisos de energía, ¿no? En general, hasta en sus diversas fases. Ahora, ¿cómo va esto con el sistema internacional, no? ¿Cuál es el crecimiento del sistema nacional? Este es un cuadro que a mí me gusta mucho mostrarlo en las conferencias que doy, porque creo que nos hace ver cómo hemos estado los últimos 20 años en el país, ¿no? En términos energéticos. Esta es la producción del SEAC, y obviamente también la demanda de la necesidad en ese periodo. Hemos pasado, digamos, para decirte, un número grande de 10.000 y llevó al sol, hemos pasado a 40.000 en 20 años. Eso significa que hemos cuadruplicado el sistema. A mí me gusta esto decirlo de otra forma. En los últimos 10 años hemos hecho, hemos crecido tanto como hemos crecido en los últimos 120 años, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esos desafíos. Este crecimiento a veces puede sonar muy poco. 7% acumulado durante 10 años nos da el doble de demanda. Entonces, este crecimiento viene sostenido, ¿cierto? Se ha dado los últimos 20 años y obviamente hay también altibajos, ¿no? Aunque si uno vea que el año 2008-2009 no se creció, ¿no? Pero otros años se crecieron. Entonces, lo fundamental es la tendencia, cómo ha ido evolucionando a la economía, que obviamente cómo ha sido posible atenderlo. Y acá hay un elemento muy fundamental. Las barras rojas, la parte superior, indican el crecimiento del gas natural en el sistema. Hoy día casi ya la mitad del gas natural y la otra mitad son fuentes renovables. ¿No? Entonces se va mucho más equilibrado. No sé si algunos recuerdan, pero en ese periodo inicial del 93 o 92 tuvimos una sequía extrema que la pasamos muy mal, ¿no? Eso creo que es fundamental que los jóvenes al menos conozcan que tampoco no hay país en el que todo sea, todo pueda defender de una sola fuente. Hay que equilibrar esta y tener seriedad en cómo esto evoluciona. Ahora, esto, digamos, para llevarlo a futuro, ¿no? Porque siempre es importante verlo. ¿Qué nos queda con esa tendencia, no? Como alguien me decía, un buen problema, porque tenemos que crecer bastante y si vamos a seguir nuestra tasa, los próximos 10 años también haremos todo lo que hicimos en 130 años. Es por eso que las centrales que uno construyó de una vez son buenas, por supuesto, pero ya cada vez son más pequeñas. Nuestro desafío es mucho mayor. De esta manera, el CIP Cusco elogia e incentiva que se sigan realizando este tipo de eventos académicos en beneficio de la permanente actualización y capacitación de todos los ingenieros. Y atención, ingenieros colegiados en el Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. Es importante que usted actualice sus datos y lo puede hacer a través del hilo telefónico llamando al 27 36 32 comunicarse con nuestra orden profesional o también escribir al correo electrónico atención arroba cipcusco.org.pe. Es importante, ingeniero, que usted tenga actualizados sus datos para que pueda recibir las convocatorias laborales, las bolsas de trabajo, los comunicados, cursos de capacitación que promueven nuestra orden profesional o que también desarrollan otras instituciones relacionadas al rubro de la ingeniería. Y atención a todos los ingenieros que están interesados en adquirir el kit electoral para que puedan participar en las elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Cusco. Este kit estará a la venta a partir de este lunes 7 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en nuestro local institucional. No se olviden de adquirir este kit electoral a todos aquellos interesados en participar en las elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú. Hemos culminado la Hora del Ingeniero. Nos vemos el próximo domingo a través de este mismo horario y a través de este mismo canal. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú, trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú, trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú.